Nuestro amor es dejando atrás al miedo tan adictivo Llorando a la esencia tras un tiempo y malestar Si aún no te roba la dignidad, no seas lo que no fes de jamás No Llorando a la esencia tras un tiempo y malestar Llorando a la esencia tras un tiempo y malestar Llorando a la esencia tras un tiempo y malestar Gracias por ver el video